Hola, en este breve video te quiero compartir lo que es el producto Belash que comercializa la empresa Sanky. Estarás de acuerdo que nuestra vida moderna es demasiada prisa, demasiada urgencia, demasiada estrés, demasiada contaminación, tóxicos, pesticidas, conservadores en los alimentos. Eso genera una vida tóxica para nosotros. Esos tóxicos se van acumulando, y déjate una noticia, los tóxicos se van acumulando en la grasa de tu cuerpo. Por eso ahorita mi cuerpo empieza a generar más grasa por un estado tóxico. Quizás sea una información nueva para ti. El estado tóxico se refleja en el sobrepeso. Belash está diseñado para que te lo tomes de una forma fácil en la mañana en una bebida deliciosa sabor limón, y este producto lo que hace es que penetra tanto, todos los ingredientes son naturales, penetra tanto a las células e incluso en el interior de las células que limpia todos los tóxicos de tu cuerpo. Un cuerpo más limpio, más desintoxicado, funciona mejor. Esa es la función de Belash. Belash. Existe una solución, se llama nanotecnología. Junto con el poder de la naturaleza, esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud. Y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología, resultando en beneficios reales para la salud. Nosotros debemos resolver el propio problema del cuerpo, que es, por tener un estrés estrés por la vida, por tener el estrés de calorías, el cuerpo de la capacidad de regenerar, de manejar la metabolización, y el cuerpo de la capacidad de regenerar, de manejar la metabolización, y de manera que el cuerpo de la energía 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 de la energía. El trabajo es hecho. Nuestro producto estrella, Belash, es una mezcla de todos los ingredientes naturales, incluyendo Orizov, una mezcla exclusiva de superantioxidantes, reunidos para penetrar las paredes celulares de forma natural y desintoxicar billones de mitocondrias en nuestros cuerpos. Belash está respaldado por años de investigación científica, y cuando el cuerpo está sano a nivel celular, puede curarse naturalmente a sí mismo y producir abundante energía. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos, o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sankey son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos, y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti, y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sankey son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sankey en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a solo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación.